¿Se podrían beneficiar con esta iniciativa? Un millón cien mil jóvenes y un millón seiscientas mil mujeres que tienen hijos. Es así de claro. ¿Y todos estarían en la misma situación de esperar que...? Todos están susceptibles a poderse beneficiar de esta reforma. Susceptibles. ¿Cuántos juicios se llevan en este sentido para que se siga pagando, por ejemplo, en su caso que pedía que se pagara todavía el posgrado que usted hizo en Barcelona, España? ¿Cuántos estarían en este supuesto para beneficiarse directamente con la reforma? Mira, hoy la justicia no se basa en esa estadística puntual porque muchos de los casos que nos hemos topado como grupo, hay muchas mujeres que ni siquiera creen que pueda llegar a la justicia y no lo intentan. Entonces yo sí quiero plantear cuál es el foco completo, porque todas las mujeres que sean madres, y lo mismo los padres, van a tener esta protección. Lo mismo para un millón cien mil jóvenes, porque no solo son los que hoy puedan estar en ese rango de edad, sino que la ley, al volverse ley, pasa en los otros estados. Cualquiera de ellos, nadie, tiene un blindaje para decir, a mí no me va a pasar. Y lo hemos visto en las consultas, en las universidades, en las colonias. Entonces hay mucha gente que va a llegar a esto, y seguramente los datos van a surgir de manera muy puntual cuando se esté analizando este tema en la comisión. En promedio, un joven termina estudios de licenciatura entre los 22, 21 años de edad aproximadamente. Usted plantea que se extienda hasta los 24. Esto podría alcanzar para posgrado, que fue su caso particular. ¿Es necesario que los padres sigan cubriendo los gastos de manutención de un joven que después de una licenciatura busca un posgrado? Mira, aquí comento, es una imprecisión, porque no fui yo, no fui yo el que propuso 24. Es una iniciativa de grupo, grupo parlamentario. ¿Qué usted presentó? Tomamos referencias. Yo no la presenté, yo no soy el iniciante como tal, el iniciante fue el grupo parlamentario del PAN. Esa es una imprecisión. La segunda es que el señalamiento de la edad viene en múltiples factores. Efectivamente, una licenciatura toma entre 4 y 5 años. En promedio, alguien va de los 18 a los 19 a terminar el bachillerato. Sí, 17, 18. Bueno, 18. No podemos, entonces hay que presentar una base géneral y que a los demás se tomaron como referencia los casos de estudio de los estados, se tomó como referencia el grupo poblacional en Guanajuato prioritario. 70% de los jóvenes en Guanajuato están en ese rango de edad. Entonces se toma la referencia de los estados, se toma el grupo prioritario de jóvenes y el tiempo que toma y a estudiar. Si a 18 le sumo 5, son 23. Si consideramos que aquellos jóvenes que vayan a invocar esta protección, seguramente dejaron de estudiar, porque parece fácil, pero ir al juicio toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo que se te haga justicia. Seguramente tuvieron que dejar de estudiar, porque mientras se da aquella circunstancia, tienen que sobrevivir de alguna forma. Entonces, esta ley se amplió un poco más, muy poco, es un año, si a 18 le sumo 5 son 23 y 1, contemplando un proceso de titulación o adicional que puede ser, a alguien que por esta circunstancia de tener que ir a la justicia, que no se hizo de manera voluntaria, tener que ir a la justicia, pueda alcanzar todavía la protección. Es decir, si a alguien que dejó de estudiar, por esa circunstancia, aún así darle un año para que le alcance en esa aritmética así. Entonces, ¿se buscaría limitarlo a un grado de licenciatura? Así se ha pronunciado la Corte. Nosotros lo único que hemos hecho es ver cómo se ha pronunciado la Corte, cómo dicen los estados, que son ley en otros estados, y llevarlo a nuestra realidad en Guanajuato. Todavía, esto que quede claro de lo que viene diciendo, las opiniones se someten a la Comisión de Justicia, dirigente experta del Poder Judicial, del Gobernador, de los colegios, de universidades, y todavía esta propuesta de edad estará sometida a una discusión, hasta qué punto es o no viable ese rango de edad. Hoy día estamos en ese proceso.